Odiabo salo malaylu, odiabo salo malaylu, odiabo salo malaylu be al kulam. ¿Hodía vos shalom aleino, odía vos shalom aleino, odía vos shalom aleino ve alquולם? Salaam a'leyno ve alquole adollam, salaam shalom, salaam a'leyno ve alquole adollam, salaam shalom. Y ya está listo, listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias!